¡Hola! ¿Qué tal? Saludos, los invito a que la próxima semana, la última semana del año, no se pierdan Proyecciones 2012. Va a ser un programa, una serie especial que va a durar toda la semana, del lunes 26 al viernes 30 de diciembre. 10 preguntas, 10 temas diferentes a 5 analistas expertos sobre sus proyecciones para el 2012. Vamos a estar cubriendo todo tipo de temas, desde qué país va a ser el que más va a crecer en América Latina, hasta qué es lo que va a pasar con China, el oro, el petróleo, los commodities. De hecho, los invito a que propongan los temas a preguntar a estos expertos. Lo pueden hacer aquí mismo en economía y finanzas punto net o en Facebook en Alberto Padilla Economía y Finanzas. Proyecciones 2012 a partir del lunes 26 de diciembre y hasta el viernes 30 de diciembre. No se lo pierdan.